La devaluación fue de un 25% y se mantiene, y hoy lo ha ratificado el Ministro de la Cunza, de que quiere estabilizar el tipo de cambio en 60 pesos, que le parece un tipo de cambio competitivo, razonable, lo cierto es que mediante devaluación del 25%. Y eso tiene un impacto en la deuda que tiene la provincia, en este caso tenemos un bono de 250 millones de dólares emitidos en el exterior, que si bien consta con un periodo de gracia donde la amortización de capital es en el 2024, lo cierto es que tenemos que afrontar los intereses de vencimientos semestrales, justo el día del vencimiento de los intereses se produce la devaluación, con lo cual tuvimos un impacto fuera de lo previsto de 138 millones adicionales de pesos que tuvimos que cumplir y abonar, ya lo hemos hecho y lo hemos formalizado. Así también está dolarizada la deuda que tiene que ver con el acueducto que durante nuestra gestión han comenzado los vencimientos de capital e intereses del mismo, también lo estamos abonando y también tiene un impacto en ese crédito que está dolarizado del resto, está expuesto en moneda nacional, suscripto mayormente con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que es de Nación, así que en ese sentido no tiene un impacto directo, pero sí lo tiene la tasa de interés. Cada vez que la tasa de interés de referencia del Banco Central la eleva, también la tasa de referencia para ese préstamo se eleva, no es cierto que es la tasa Badlar, con lo cual también tenemos un impacto en la moneda en pesos por los intereses que implica el cortimiento de la tasa o el incremento de la tasa de financiación.